El Ayuntamiento de Ciudad Madero no ha dejado de entregar cada mes la entrega del apoyo de becas para los alumnos del sector educativo que proviene del salario que donó el alcalde Adriano Seguera Kernion. Raquel Williams Pineda, directora de Atención Ciudadana, señaló que es de mucha ayuda para las familias en este tiempo de contingencia. La funcionaria municipal dio conocer que la entrega de este beneficio se realizará en los próximos días en el Centro Cultural Bicentenario, aplicando todas las medidas sanitarias para así evitar la aglomeración de personas. La entrega se está haciendo en el Centro Cultural Bicentenario, estamos nada más con unas dudas de que si nuevamente será ahí, se les hace llegar el aviso. No se ha detenido este apoyo, ¿verdad? No se ha detenido, el alcalde sigue atento a las necesidades de la familia y pues nuevamente les digo el día 8 de mayo será la entrega. Oscar Pascorro, Noticieros Canal 26